¡Hola! En el vídeo de hoy nos encontramos con dos rifles del calibre 17 HMR Este calibre que se está poniendo tan de moda Estamos con el CZ457 culata sintética y con el Tika T1X también en culata sintética Vamos uno por uno En primer lugar vamos a ver el T1X de Tika Es un rifle con un cañón de 510 milímetros, un pelín más corto que su compañero el CZ En cuanto al cerrojo es en color gris La acción del cerrojo es un pelín más corta en el Tika que en el CZ Un medio centímetro Y la pera es de forma diferente al del CZ como podremos ver luego Y para mi gusto un poco más ergonómica En cuanto al cargador, el Tika tiene un cargador extraíble de 10 disparos Tiene un carril de 11 milímetros para colocar óptica Y las anillas portacorreas Es ligeramente más pesado que el CZ Este estaría en unos 2,600, 2,600 En cuanto al CZ está en unos 2,400 aproximadamente Vamos a ver el CZ Vale, el CZ como estábamos comentando más ligero que el Tika Vale, la acción del cerrojo es un pelín más larga Como medio centímetro aproximadamente Vale, los dos tienen una acción muy suave Los dos cuentan con el carril de 11 milímetros Y los dos llevan la opción del portacorreas En este caso el CZ tiene el cargador extraíble para 5 disparos Vale, y los dos llevan la rosca homologada Para poder colocar un modelador de sonido En caso de disparar en una galería Para que no nos moleste mucho el ruido Dos rifles del calibre 17HMR Sin duda uno de los calibres que más de moda están por el momento Rifle Tika T1X y rifle CZ457 Sin duda dos maravillas de primer precio en nuestra web Carabinas y Pistolas Tu armería online de confianza ¡Gracias!